Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Vamos con la lectura general para todos del consejo de los guías. Vamos a ver la energía que se mueve este día martes y vemos el consejo de los guías cuáles. La carta del cuatro de copas. Vamos a ver qué más. Tres de espadas. El diablo. El rey de bastos. El ocho de bastos. La emperatriz. El loco. Madre mía, ¿qué energía hay hoy? El ocho de oro. Y las hadas. Bueno. Yo, a ver. Mira, siento que viene alguien a meter un poco la pata, ¿vale? Viene alguien a decir algo doloroso, duro. Digamos que te van a lastimar las palabras de alguien. Alguien no va a usar las palabras más adecuadas contigo. Ahora bien, esa persona actúa así porque tiene un punto de vista diferente al tuyo y no es, no es. Ni que esa persona esté en lo cierto, ni que tú tampoco estés en lo cierto. Digamos que cada uno tenéis un punto de vista diferente, ¿vale? ¿Quién actúa con la razón? Te diría casi que ninguno, pero sí es verdad que la persona que use las palabras hirientes no debería hacerlo, ¿vale? Porque nunca, o sea, es como que siempre están fuera de lugar, ¿vale? Las palabras hirientes siempre están fuera de lugar. Entonces, te dicen, te vas a sentir mal. Debe ser alguien que, hombre, alguien que te afecte para que te sientas mal. Te vas a sentir mal, pero dicen, bueno, pero tú directamente va a ser una energía que venga y que se vaya. O sea, que luego al rato que te vas a centrar en lo tuyo y que vas a decir, mira, no, no acepto las palabras hirientes de esta persona. Que eso es lo que deberíamos hacer. No aceptar las palabras hirientes de esta persona. Eso ya como consejo de los guías. No acepte las palabras hirientes. Si ves, si tú no tienes ese punto de vista, igual que esa persona, no las aceptes. Es esa persona, es como alguien que llega de pronto. Así que tranquilos, relájate, relájate. La carta de las hadas habla de relajarte, ¿vale? Porque, hombre, es que realmente parece que va a saco, ¿eh? La persona va a saco, o sea, la persona va a cuchillo con las palabras, ¿eh? A ver, ¿qué más? ¡Vante! 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 mira, yo voy a decir claramente lo que dice los guías esa persona ataca con palabras porque ha visto algo a lo mejor en ti que le ha sentado mal o que a lo mejor tú no lo has hecho de la mejor manera, vale pero no te culpabilices o sea, si quieres culpabilízate en tu caso de que no hayas actuado bien con algo pero no te vayas a culpabilizar de las palabras porque las palabras son es como cuando alguien le tiene a alguien guardado algo mucho tiempo mucho tiempo y cuando ya se lo dice estalla de la peor manera pues eso entonces no es que no no es lo suyo la verdad dale la espalda a esas palabras vale vamos a sacar una carta mensaje la protección recupera tu poder suelta, amarras rescata tu alma protégete claro protégete porque no es que ya te digo es que no es bueno eso no es bueno que yo entiendo que a lo mejor jolín hemos hecho algo mal vale pero tampoco es como para que nos machaquen ahora entiende entonces una cosa es que alguien haya hecho mal algo sin darse cuenta vale no a cosa hecha sin darse cuenta y otra cosa es que venga ahora otra persona a machacarnos porque hemos hecho mal algo sin darnos cuenta así que ahí tenéis el mensaje el mensaje de los guías es claro que puede que tú hayas hecho algo mal sin querer vale no te culpabilices y mucho menos de lo que te diga esa persona porque va a ir a saco estamos en un eclipse que le vamos a hacer las energías se alteran la gente se altera eso pasa así que ni caso hoy ni caso porque el eclipse se altera y a alguna persona parece que que los vuelve leones vamos bueno pues aquí os dejo con la lectura y el mensaje de los guías nos vemos mañana chao